Nadie obtiene amor en el cielo sin haber sentido lo que tú me das Nadie obtiene amor tan inmenso, tan bello y tan puro como el que tú das Tú y yo mi niña tenemos mucho aún que dar Todo este calor, toda esta emoción me consume tu pasión Ten mi amor, el pasado ya no cuenta, todas las heridas sanarán Tú eres el más puro amor, tú haces de mí un nuevo ser Nadie obtiene amor en el cielo sin haber sentido lo que tú me das Nadie obtiene amor tan inmenso, tan bello y tan puro como el que tú das Tú y yo mi niña tenemos mucho aún que dar Todo este calor, toda esta emoción me consume tu pasión Ten mi amor, el pasado ya no cuenta, todas las heridas sanarán Tú eres el más puro amor, tú haces de mí un nuevo ser Sí, haces de mí un ser feliz Nadie obtiene amor tan inmenso, ese amor bello que tú me das es el que quiero para mi felicidad Nadie obtiene amor tan inmenso, nadie obtiene amor tan inmenso, como el que tú das Nadie obtiene amor tan inmenso, amor, te abono con todo mi corazón Ya que obtienes amor tan intenso Tú eres el amor más duro Amor verdadero Nadie obtiene amor tan inmenso Tú eres la llama que enciende mi amor Desbordando toda mi pasión El más puro amor El más puro amor Tú eres mi niña, mi todo, mi tesoro El más puro amor El más puro amor El más puro amor Tú eres mi amor De mi amor El pasado ya no cuenta Todas las heridas sanarán Tú eres el más puro amor Oh, tú haces de mí Un nuevo ser Ay, haces de mí Un ser feliz Un ser feliz Un ser feliz Un ser feliz Un ser feliz